Derecho a vientes, el Instituto Mexicano del Seguro Social denunciaron la falta de organización y la lentitud en la entrega de medicamentos. Indicaron que las personas con VIH deben esperar hasta cinco horas por sus retrovirales, situación que se recrudece cuando son de otras comunidades y municipios. Hay varios problemas, pues muchos problemas, pues en lo principal los medicamentos, los medicamentos se van a sacar a un horario de cinco de la tarde a ocho de la noche y de ocho de la mañana a dos de la tarde. Hay derecho a pacientes que tienen que esperar todo el transcurso, tienen el horario a las tres de la tarde, les da su cita y tienen que esperar hasta las cinco de la tarde para que le den sus medicamentos, sus retrovirales. El derecho a vientes del IMSS, que optó por omitir su nombre por temor a represalias, mencionó que en múltiples ocasiones ha consultado a las dos de la tarde, pero no se puede retirar, ya que hasta las cinco de la tarde inician la entrega de medicamentos. Señaló que ya ha pedido un cambio, ya que además de la enfermedad que padece, sufre una discapacidad. Si usted ha discapacitado, pasa directamente, pues el que no está discapacitado tiene que hacer largas colas, las colas son larguísimas, largas, largas son las colas, ahí tiene que esperar y tardan mucho. ¿Tú has esperado, no sé, has concluido tu consulta y luego has ido a pasar en busca de tus medicamentos y no te los han dado por la hora? Sí, 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 tengo que esperar, tengo que esperar. Hasta las cinco de la tarde es que no me la docea por los problemas que dan, no tienen esa conciencia de que ¡ah! Esa discapacidad. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vengo? De Cárcega. De su lado, Diego Cervera Balán, presidente de Unidos por una Vida Digna, aseguró que este problema es muy recurrente en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, y aunque han dialogado con el delegado Rafael Rodríguez Cabrera, aún no hay solución. Por derecho corresponde que todos los usuarios tienen que tener su tratamiento antirretroviral después de la consulta. Sucede que, como tiene rato que vengo comentando, que, como se mencionaba, hay un horario de 8 a 2 y de 5 a 7. La consulta comienza a las 2 de la tarde. El camión de los foráneos sale a las 4 de la tarde. La farmacia la abren a las 5. Entonces, ¿a qué horas les van a entregar el medicamento antirretroviral? Lamento que las autoridades hagan caso omiso a la demanda y petición de los derechohabientes, quienes muchas veces permanecen más de 8 horas en el IMSS en espera de una atención con nula calidad. Con imágenes de Jorge Méndez, Elsie Martínez, Telemar Noticias. ¡Gracias!